La suspensión de clases se extiende hasta el 30 de abril, esto de acuerdo con lo informado este lunes por el Secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia del virus COVID-19. Mencionó la Directora de Educación de Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas de la Ciudad, Elsie Concepción, Chikawich. Ayer precisamente en el Twitter del Secretario de Educación, Esteban Montezuma, él dio a conocer que también el sector educativo también va a ampliar la suspensión de clases hasta el 30 de abril como una forma de continuar con el aislamiento preventivo, pero a la vez también tomando muy en cuenta la decisión también del Consejo de Salud General, que el día de ayer también se informó, entonces pues la mayoría también estamos al pendiente de la información federal que van subiendo y que nos están informando, inmediatamente él también informó, entonces en estos momentos nos bajan la información y lo que es real, lo que es hasta el día de hoy es que se extiende hasta el 30 de abril, eso es lo real, es lo que hay hasta el día de hoy. También alertó sobre rumores e información no oficial sobre el calendario escolar y fechas de reanudación de clases. Ante esas falsedades reiteró que la única fuente oficial de nuevas fechas es la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Es muy importante, es muy importante que nosotros estemos al pendiente de la información, pero de la información que se está proporcionando a través de espacios oficiales, precisamente también de la página de la misma Secretaría de Educación Pública o de los servicios educativos de Quintana Roo o a nivel municipal también desde la Secretaría. En el caso de nosotros que estamos en comunicación constante también siempre vamos a dar información real, porque la idea es colaborar con todos para que no se genere o no se den una información falsa. Cabe destacar que esto va en línea con lo acordado por el Consejo de Salubridad General de suspender hasta el 30 de abril las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión del nuevo virus. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández. Gracias. 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 Gracias.